Hola, bienvenidas y bienvenidos. En esta etapa, que es la etapa del conversatorio con conocedores, expertos, expertas respecto a las temáticas que vamos abordando, les recordamos que nuestra intención es interpretar a quienes son parte del curso, a las y los participantes del curso, en cómo afectan los temas que hemos ido abordando desde el punto de vista de la teoría, del concepto, de la videoclase que ustedes han podido apreciar anteriormente en nuestra vida. Les invito a que conversemos. El primer tema que aborda el curso es Constitución. ¿Qué es la Constitución? Durante mucho tiempo se nos ha dicho que es un tema que no le importa mucho a la ciudadanía porque lo relevante es nuestra seguridad, nuestros ingresos, nuestros trabajos, conservar nuestro trabajo, porque más allá de una Constitución u otra, como tú decías en la previa, tenemos que levantarnos a trabajar el otro día, igual que el día anterior. Bueno, ahí hay una intencionalidad, ¿verdad? En todo ese discurso hay una clara intencionalidad. Y por lo tanto me gustaría que conversáramos sobre eso en primera instancia. ¿Quién quiera tomar la palabra, por favor? En principio no hay que culpar al ciudadano, no hay que decir que ha tomado distancia, ignorancia o desinterés por parte del ciudadano, porque lo que sucede en el fondo es una despolitización desde el mismo Estado. Cuando se confecciona la Constitución de Jaime Guzmán, o sea, no es una Constitución ni maximalista ni minimalista, pero sí tiene los amarres. ¿Estimula la despolitización ciudadana? Estimula la despolitización porque precisamente se crea un sistema electoral binominal que hace que compitan dos fuerzas. Cuando se compiten en estas dos fuerzas y con un cuero muy alto, es muy difícil que la gente pueda debatir sobre las distintas opciones que hay. O sea, no es lo suficientemente representativo. Y también hay otro factor que incentiva a la despolitización de la ciudadanía, que es la transición. La transición se da de una manera muy paulatina, se da mediante elecciones. Entonces va dando un piso de seguridad para la gente, que no hay un quiebre y la gente tampoco cree que haya un quiebre, porque existe un miedo. Además, eso también va creando impunidad sobre aquellos que violaron los derechos humanos y se va manteniendo estable. Cuando se mantiene estable y no hay un quiebre, ahí la gente, claro, sigue con su vida y va dejando en segundo plano lo que es la politización, la opinión y la reflexión crítica que debiese existir en una sociedad. ¿Por qué es importante la Constitución? Llevándolo a un plano más abstracto. Cualquier Constitución, no solo esta. ¿Por qué es relevante para la vida cotidiana? Porque la Constitución justamente fija las vigas maestras, los principios arquitectónicos, por decirlo así, del orden social y político en un momento determinado, con las características que se temen. Y por tanto, todo lo que se va a construir después, en términos normativos, de regulaciones, de prácticas sociales y políticas que son posibles y son aceptables y legales y legítimas, está marcado por los parámetros que pone una determinada Constitución. Y también las posibilidades de modificar esos propios parámetros básicos, si son más rígidos o más flexibles, también dificultan o no la fluidez de estas prácticas. En ese sentido, la Constitución, lógicamente, muchas veces, sobre todo cuando lleva tiempo vigente, pasa de alguna forma a un segundo plano también en la vida cotidiana de la gente. Uno no está viendo los cimientos de una casa constantemente, pero en ciertos momentos es necesario ir a los cimientos y analizarlos y reestructurarlos. Cuando tú tienes un sistema binominal, ¿verdad?, el sistema binominal, per se, va disminuyendo la posibilidad de discusión política, ¿no? Eso lo hemos podido nosotros notar, probablemente, como ciudadanos, cuando hemos tenido elecciones con ese sistema, ¿no? Sí, el sistema binominal, a nivel electoral, sube artificialmente las barreras de entrada para cualquier fuerza política. Es decir, en el sistema binominal, donde tenemos, es sencillo de graficar, tenemos tres fuerzas políticas en la época, a comienzos de los años 70, los tres tercios chilenos, ¿no es cierto?, pero solo dos tienen entrada al Parlamento, por lo tanto, un tercio queda excluido y es decir, con cerca de un 30% de apoyo electoral, yo me quedo con 0% de representación y esta distorsión es muy grande, la podemos calcular y es muy grande y es deseada. Por lo tanto, la superación del sistema binominal, que es un sistema proporcional, pero es el menos proporcional de todos los proporcionales, la superación del sistema binominal y hacer un sistema electoral más proporcional, que baja las entradas, las barreras de entrada, ha permitido que terceras fuerzas entren a tener representación parlamentaria. Es un gran avance. ¿Cuál debería ser nuestra percepción como ciudadanos cuando nos enfrentamos a una elección de sentir que estamos involucrados en ella y que no ocurre con el sistema binominal? ¿Cuál debería ser mi autoevaluación? ¿Estoy participando realmente en la elección o estoy siendo excluido en la discusión? Si partimos de la convicción básica de que queremos una democracia, y si partimos de la convicción básica de que queremos una democracia basada en la relatividad valórica, es decir, en la diversidad de valores y en la diversidad de opiniones y en la diversidad de todo tipo, el Parlamento es la institución básica para construir esa democracia. Hoy en día el Parlamento y todos sus integrantes son muy desprestigiados. Y eso se escucha hoy día en la calle, ese es el sentir popular. Muy desprestigiados. Pero yo creo que no deberíamos negar de la política, ni de los políticos, ni de las instituciones políticas. Porque es un gran logro que las tiene. Entonces, yo formularía una convocatoria a tomémonos estas, o participemos fundamentalmente en estas instituciones políticas, y podríamos ver posibilidades de limitar la repetición en los cargos, para que haya una mayor rotación, una mayor circulación, quitar privilegios, construir mayor transparencia con respecto a los recursos involucrados, pero sí redotar de significado democrático las instituciones políticas, la política y los políticos. Y el primer nivel de participación es a través de las elecciones, de emisión del voto. No podemos renunciar a emitir el voto. Si no participamos en la votación, no estamos considerados y no tenemos derecho a reclamar. Pero no basta con votar. Es importante, Renate, ¿qué hacemos después de votar? ¿Elegimos a nuestros representantes en el sistema, en el mejor proporcional que pudiéramos pensar, y después dejamos que hagan lo que quieran? No, es que el tema va antes de votar. Porque los ciudadanos tienen que entender que todos podemos ser representantes eventualmente. Todos estamos capacitados para ser representantes. Porque esto de la profesión política o la clase política no existe, es algo que sea establecido. Porque siempre son los mismos, más o menos, los que van guiando el país. Pero todos tenemos algo que decir con respecto a lo que vivimos. Todos tenemos algo que representar detrás, más allá de nuestras ideas. Entonces, el primer paso es saber que todos podemos representar, todos estamos capacitados para representar, tengan o no tengan estudios. Bueno, ahí la edad es un tema, pero todos estamos capacitados, tengas o no tengas estudios. Primer punto. El segundo punto es que también hay que entender, poniendo un punto de lo que dijo Marek, es que hay que ponerle muchos escaños, o no muchos, pero una cantidad grande de escaños por distrito, para así poder representar todas las visiones que existen dentro de éste. ¿Y qué pasa después de votar? Sí. ¿Qué pasa después de votar? Viene la fiscalización, que justamente es lo que está pasando ahora. Bueno, siempre en la ciencia política se habla que existe un accountability, o rendición de cuentas. Sí. Y que se habla de la accountability horizontal, que es entre el mismo gobierno, entre los mismos políticos, y las instituciones políticas, y un accountability horizontal, o sea, vertical. ¿Ya? Pero nunca vertical dentro de yo te rindo cuentas a ti, ya. El tema es que no había, no se había dado una accountability societal, que es donde los políticos le deben dar cuentas a la sociedad, y la sociedad es fiscalizadora de la política. En ese sentido, yo nunca lo había visto, y ahora sí, la gente está pidiendo cuentas, y está atenta a lo que el presidente dice, lo que las autoridades dicen, y frente a eso hay una reacción. Y esa reacción es la que se debe dar. ¿Por qué? Porque cuando vemos que hay una reacción, los políticos siguen actuando. Nunca habíamos visto tanto trabajo parlamentario en años, y esto es porque hay una presión social. Y esta presión social es la fiscalización que debe haber siempre. Pidiendo las explicaciones, estoy pensando en esta votación de hace poco respecto a una ley en que parlamentarios que se supone que iban a votar en contra, votaron a favor, pero se equivocaron en el cálculo, y se han deshecho en explicaciones vanas al final, ¿no? Sí, mira, uno le debería pedir explicaciones a su diputado. El problema es que acá se están pidiendo explicaciones al partido, y ni siquiera al partido, sino que a la coalición. Entonces, ese también es un problema. Porque, ¿dónde se están debatiendo ahora los temas? ¿Los políticos a quién le deben cuenta? Parece que le están rindiendo cuentas a la coalición, de repente le están rindiendo cuentas a la gente, y no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, en el fondo. Entonces, tienen que seguir manteniendo una línea, y es la línea de lo que ellos propusieron. O sea, lo que se propone se cumple, y en ese sentido no se está cumpliendo. Asumir un error está bien, pero hasta qué punto, si nosotros votamos por un tema, porque sabemos que van a actuar de una manera en concreto. Yo creo que ahí hay todo un debate sobre la vinculación o la triangulación entre los representantes, sus organizaciones políticas, porque representan una idea y representan una coalición política, que también tiene algo que decir, y el electorado más en general, o digamos los apoyos electorales, la ciudadanía más en su conjunto. Hay equilibrios que son complejos y que los distintos sistemas electorales, sistemas de partido, sistemas de representación en general, establecen distintos equilibrios entre esos, y podríamos tener, y todos tienen sus pros y sus contras. Pero sin entrar en ese punto, quiero retomar el otro elemento que tiene parte que ver con lo que tú me preguntabas, pero también, un poco volviendo a lo que planteaba Marc, el piso es la participación electoral y por tanto el votar, y ojalá el votar como parte de una responsabilidad y de un deber ciudadano. No solo un derecho de los ciudadanos, sino un deber ciudadano en tanto miembro del cuerpo político. O sea, son dos dimensiones de lo mismo, es un derecho y un deber en planos distintos. Entonces la obligatoriedad del voto es un tema relevante. Pero más allá de eso, cada vez más, en las sociedades hiperconectadas y con mayor acceso a la información, y con mayor capacidad de presencia constante de los ciudadanos, se plantea también una problemática que hay que buscar formas institucionales y no institucionales, de dar cabida a esas otras formas de participación, se complejiza la representación en un momento de copresencia. Es decir, en general la representación representa al que no está presente. Cuando se está presente, se quiere participar de manera directa. Y ahí hay una serie de herramientas, muchas que se han explorado y otras que se ha ido innovando, o están por innovar, digamos, que tiene que ver, por un lado, con la participación, por ejemplo, legislativa de la propia ciudadanía. Estoy pensando en las iniciativas populares de ley, estoy pensando en las posibilidades de decisión, por ejemplo, a través de plebiscitos, plebiscitos que pueden ser convocados por las autoridades, pero también, como en otros países, pueden ser como pedidos por la propia ciudadanía. También un tema que Margen planteó en parte, el tema de, y que tiene que ver un poco también con la rendición de cuentas, la posibilidad de hacer efectiva esa rendición de cuentas. Es decir, no esperar al final del periodo del mandato, tener una posibilidad que en un margen determinado, en plazos, tener la posibilidad de revocatoria de mandato. Y luego todo lo que tiene que ver con los plebiscitos más clases, con los referéndums más específicos, que tiene también que ver con todos los procesos de tipo deliberativo, que son mucho más dialógicos que monológicos. Te hago una pregunta y tú respondes, plebiscito. Si no, ponemos un tema y lo debatimos presencialmente, o incluso podemos ocupar las rentas virtuales, etc. Y cómo combinar esto en relación con lo representativo, digamos. Cómo se combina esto. Y un último elemento que lo dejo caer nomás, porque tiene que ver con lo que íbamos a ver al final, que también esa combinación es distinta en las distintas escalas o niveles políticos. O sea, a nivel nacional, no es igual que a nivel regional, o a nivel local, las posibilidades de combinar estos dos elementos. Creo que han quedado varios temas sobre la mesa a fin de que ustedes puedan seguir conversándonos a la luz de los materiales que están planteados en el curso. Allí podrán profundizar algunos de los conceptos que aquí se han vertido, pero sobre todo interesa que ustedes tomen en conciencia la participación. Consideren la participación como un elemento sustantivo. No se avanza en constitución, en democracia, en diálogo, en la modalidad que sea, sin que yo esté decidido a participar. Como muy bien decías tú, el primer orden de participación tiene que ver con decidirme a votar. Si va a haber un plebiscito inicial de la constitución, bueno, yo tengo algo que decir en eso. Si hay elecciones, posteriormente están bien. Ya hemos visto en Chile, en las elecciones sucesivas, cómo ha ido descendiendo el porcentaje de personas que votan, particularmente los jóvenes. Eso es lo que hay que ir superando en este tiempo, ¿no? Convenciéndose de que si yo no participo, efectivamente las cosas se mantienen igual, como se ha demostrado en el movimiento social que estamos viviendo por estos propios días, ¿no? Bien, muchas gracias y nos encontramos en la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.